Bueno, el mensaje es muy sencillo. Y los que me conocen saben que soy un hombre de trabajo, de mucha transparencia en la gestión. La verdad que le hemos puesto el alma para hacer todo esto, lo que está creciendo el pueblo. Este sector acá eran las casas que hay en construcción, todos chicos jóvenes que se están radicando en el pueblo. Y creo que esto es lo que le debíamos acá a los vecinos que tantos años esperaron tener su casa. Así que era lo que me importaba tanto, que ellos podían tener su hogar, por fin, con su hijo, su señora, vos, con el sacrificio que hiciste. Así que no me queda otra que agradecerle la visita. Y creo que de hoy vamos a partir a trabajar en equipo, que no queda otra que trabajar en equipo. Así que muchas gracias. Bueno, muy brevemente, porque queremos hacer de esto un acto sencillo, un acto cálido, donde sentirnos cerca, que ustedes nos sientan cerca. Cuando nos invitaron el senador Rubén Pirola, como dice un amigo, a venir a este lugar, tenía que ver con la inauguración de una vivienda, pero también tenía que ver con tomar contacto con una localidad, con una localidad pujante, con un lugar en el que estamos convencidos, quienes integramos esta gestión de gobierno de Omar Perotti, que solamente fortaleciendo los pueblos se va a poder fortalecer la provincia. En nuestro equipo, con Amado Sorzón, el secretario de Hábitat, José Kers, el director de vivienda, estamos convencidos. Por eso ustedes nos verán en las redes sociales. Hace un tiempo recorriendo eso, localidades pequeñas, donde se terminan viviendas, que empezó otra gestión. En eso queremos ser honestos. En esta gestión de gobierno lo que hicimos fue terminar algunas. Y estamos tratando, a pesar de esta pandemia, de esta crisis económica, de encarar otras, porque sabemos que la vivienda, el hábitat, el lugar donde vivir, es donde se construyen las familias, la que uno tenga. Así que, y con una construcción sólida de una familia, claramente la sociedad tiene otro destino. Simplemente eso, decirles de nuestro compromiso, decirles del convencimiento de trabajar todos juntos y dejar de lado en tiempos de gestión cualquier diferencia política. Las diferencias políticas a veces empobrecen a los pueblos. Y lo que queremos hacer es esto, engrandecer a nuestro pueblo y engrandecer a nuestra provincia. Muchas gracias, como dijo Rubén, y yo recién hace un ratito, entregándoles la carpeta a esta familia que va a habitar este lugar. Que sean felices. Que lo que buscamos, quienes tenemos una profunda vocación política, es eso. Que la gente sea feliz. Así que muchas gracias y, bueno, al presidente comunal y a él, a disposición. Gracias.